24 de marzo, Día Nacional de la Memoria Por más verdad, por más justicia Andrea Viera, una chica muy muy humilde, pobre, morocha, sobre todo era muy joven fue detenida en la estación de Ceballos, en Florencio Varela por una supuesta averiguación de antecedentes y bueno, esto pasó el día 10 de mayo del 2002 finalmente ella muere el día 22 de mayo, 12 días después Andrea se convierte en la primera mujer muerta por torturas desde la instauración de la democracia Andrea nació en el año 1976, en plena dictadura militar la asesinan en el año 2002, en plena democracia pero con el mismo método de la dictadura la asesinaron a golpes más de 60 policías estuvieron implicados en esa tortura es la única causa que llega en democracia con la carátula tortura seguida de muerte eso fue un gran avance que hemos hecho en la democracia de hecho es el primer caso en el país con esa carátula en democracia el único pedido es que Marta Jorgelino Abido Salazar cumpla su condena en una cárcel común y que la condena sea efectiva ese es el único pedido que hacemos por más verdad, por más justicia bueno, a mí me tocó estar en el conflicto de Malvinas era soldado conscripto y después de esa experiencia vivida al regreso de Malvinas tuvimos que reconstruir toda esa historia también de un hecho provocado por la dictadura militar un hecho en el cual nosotros particularmente no reivindicamos la guerra si reivindicamos la soberanía de Malvinas en el cual la dictadura militar se apropia de esas banderas de una causa nacional y popular y las bastardea es necesario y la sociedad necesita de alguna forma saber qué es lo que efectivamente ocurrió con sus soldados en Malvinas hoy estamos reclamando hoy ya llegamos a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que se sepa la verdad de los hechos ocurridos en Malvinas de los abusos, de la tortura de los terribles vejámenes que sufrieron muchos soldados argentinos en manos de los propios militares argentinos esto no se ha visto en ningún otro conflicto la necesidad de que la justicia avance es un reclamo que viene desde hace 30 años que venimos sosteniendo los excombatientes de Malvinas y creo que es necesario y una asignatura pendiente de la democracia durante mucho tiempo costó entender que Malvinas también fue parte de la dictadura militar por esas propias contradicciones y no terminó el 2 de abril la dictadura militar terminó el 30 de octubre entonces poder analizar construir ver los errores y los errores que se cometieron por parte de los mismos oficiales y suboficiales que secuestraban y reprimían a sus propios compatrotas y que torturaban y maltrataban a sus soldados en las islas los que estuvimos en Malvinas también queremos construir desde esa verdad desde esa búsqueda de justicia un camino tan fuerte y que la sociedad argentina se diera cuenta de que también fuimos parte de esa historia porque durante mucho tiempo fuimos escondidos fuimos marginados fuimos olvidados y éramos chicos de 18 años que comenzamos a vivir que nos sentíamos inmortales y que como a muchos compañeros en la dictadura que se desaparecieron nos quitaron la vida y a partir de ahí no pudimos y nos costó mucho y por eso hoy tenemos más compañeros muertos por suicidio que muertos en combate creo que hay una sola alternativa que es vía la paz vía los foros internacionales lo que está haciendo este gobierno marcando justamente dentro de hecho soberano con aquellos que se creen los dueños del mundo y por otra parte este momento de integración que vive la región Malvinas no es solamente la Argentina sino es América Latina Por más verdad por más justicia El 20 de octubre del 2010 una patota encabezada por miembros de la misma ferroviaria y Barra Bravas atacó a un grupo de tercerizados y manifestantes de la izquierda que estaba intentando la reincorporación o el pase a planta permanente de tercerizados en la línea de Ferrocarril Roca en la ex Roca y Mariano mi hermano estaba participando de esa movilización hubo una emboscada feroz de la patota y Mariano terminó muerto de un balazo a partir de ese momento más allá de las emociones un montón de resortes se empezaron a articular en la familia articular en la justicia después de un año y pico estamos a las puertas de un juicio oral y público en donde tenemos como acusados a todos los que habíamos señalado en su momento esto es no solo los autores materiales no solo la policía federal que estuvo en la zona y liberó la zona sino también a Pedraza que es uno de los máximos exponentes del sindicalismo argentino digamos encabeza la unión ferroviaria por supuesto toda la expectativa está puesta en lograr la perpetua no solo para los autores materiales sino también para los intelectuales por más verdad por más justicia yo luché 10 años de mi vida para que llegue esta instancia y bueno quería que estos delincuentes estén sentados ahí a donde están para que toda la sociedad argentina conozca a estas lacras humanas que se dedican al secuestro de mujeres mujeres y niños para la explotación sexual y que son responsables de la desaparición de mi hija esta gente y faltan 12 más para que estén ahí en el banquillo por eso es que yo le cuento a todos ustedes que estas redes de trata no existirían si no tienen la complicidad de la policía poder judicial y poder político en ese momento allá por el año 2002 2003 nosotros la buscábamos mi hija ellos hacían al revés ellos ellos este ponían palo en la rueda para que nosotros no la busquemos a mi hija y cuando yo tenía novedad me iba a la casa de gobierno a hablar con el con el secretario de seguridad pensando que este tipo nos iba a ayudar y resulta que él este yo iba y le decía todo a él y él hacía las contras órdenes entonces fíjense en ustedes por qué Marita no está con su familia abuelas de Plaza de Mayo familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas hermanos hijos madres de Plaza de Mayo línea fundadora las contras las contras para que él salva chica para que él